Que les da la bienvenida, con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional Hoy por ser, día de tu santo, te venimos a cantar Saludos amigos, hoy viernes 29 de abril, ya se acaba el mes de abril Aguazmila Programación 9997, hoy estamos en el año 2022, quería decirles Bueno, hoy cumpleaños, Vicente Maturana en Chile, le estamos enviando un atento y cordialísimo saludo Y recordemos un videito que es de Vicente y que lo tenemos grabado aquí en el 10 sobre 10 Que ya está 38 años, también tenemos a Glorita Gómez arrancando Lo que respecta a Música Líquida Me duele tanto el corazón De ver enfermo al Ecuador Un estrella en la pobreza Que me invade día y noche Aquí en mi mesa Me duele tanto el corazón De respirar tanto esmó Se han cortado tantos árboles, contaminados ríos y mares Lleguemos al Ecuador con el corazón ¡Ay, ay, ay! 10 sobre 10 Comentan por ahí que me andas engañando Que tengo unos adornos muy hermosos en la cabeza Que te andas coqueteando con una y con otra Y que ya no te alcanza Y que ya no te alcanzas A cumplirlas Pero no saben que eso no me importa Yo soy su hembra, la dueña de su vida Bien dice el dicho, pues que no ven corazón que no siente Ese macho es mío Y solamente mío Que hablen, que hablen, que a mí no me importa Yo soy su hembra, la dueña de su vida Que hablen, que hablen, que a mí no me importa Yo soy la esposa y las demás Y las demás son cualquier cosa 10 sobre 10 La solución para su teléfono celular o computadora Está ya en Carcelén JCE Celular Móvil Profesionales Servicio técnico garantizado Venta de equipos de todas las marcas y modelos No lo piense más En Carcelén República Dominicana 7858 Y Francisco Maynes Teléfono 098-6567-648 JCE Celular Móvil Es garantía En Carcelén Quito, Ecuador Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Carcelén Avenida Isidro Ayora En el centro Calle Vargas CN13-112 Arenas 10 sobre 10 Y continuamos con Música Líquida Con las solicitudes también Encantado de la vida Tenemos a Cristina Dalgo Bien También tenemos La participación de Marcelito Rueda En el programa que llegó Para quedarse Es el 10 sobre 10 38 años Continuos Todos los días Programación diferente Estamos en Face En Youtube 10 en Números Sobre letras 10 en Números Y canales abiertos En nuestro bello Ecuador Felicidades amigos Pásenla bonito Y cuidémonos Parece que ya Falta poco Hola mis amigos Soy Cristina Dalgo Les invito a que sigan Viendo mis videos Aquí en el 10 sobre 10 Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo? ¿Por qué me hiciste ilusionar? Un tan hermoso cuento Déjame Aunque me veas llorar No me desplazo Te has hecho mucho laño Llévate mi amor Y déjame Si me ibas a engañar ¿Por qué esperaste que te quiera tanto? ¿Por qué me hiciste ilusionar? Yo toca ver el cielo con la mano Déjame Pero cuando ya no esté Para no detenerte Y llévate mi amor Porque no lloras otro igual Déjame Pero en mi ausencia Déjame Déjame Para no pedirte No llorar de pena Y mi alma sangre por dentro No derramaré Ni una lágrima Ni ensalaré Un lamento Llorar de amor Eso nunca Ni peor por ti Que tú fuiste Infame y falsa Conmigo Conmigo Que a mi corazón Que a mi corazón Heriste Infame y falsa Conmigo Que a mi corazón Heriste Que dolor siento en mi techo Y que angustia Y que angustia aquí en mi alma Va a terminar con mi vida Ya no encuentro paz ni calma Pero llorar No voy a llorar Esperaré Sonriente El final Poquito a poco Me voy a morir Pero llorar Por ti Yo jamás 10 o de 10 La solución Para su teléfono celular O computadora Está ya en Carcelén JCE Celular móvil Profesionales Servicio técnico Garantizado Venta de equipos De todas las marcas Y modelos No lo piense más En Carcelén República Dominicana 7858 Y Francisco Maínez Teléfono 098 6567 648 JCE Celular móvil Es garantía En Carcelén Quito, Ecuador The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados En el norte En Carcelén Avenida Isidua Llor En el centro Calle Vargas CN13 112 Arenas 10 sobre 10 Braulio Hito Y las hermanas Sicho Están en esta emisión Maravillosa Un saludo Muy especial A toda la gente Que gusta de la música Corta venas Claro que así Todos los viernes Sábados Música del Recuerdo Tenemos eventos Del Recuerdo Los domingos Música Nacional Ecuatoriana Todos invitados Al programa Que llegó para quedarse Su 10 sobre 10 En todas las colonias Ecuatorianos En todo el país Su 10 sobre 10 38 años He sabido Que tú vives Con otro ¿Cómo es posible Que traiciones A este amor Que te adora Tanto y tanto Con el alma Diste mujer Tú eres Como todas En ti creí Y por eso Cuando me casé Nunca pensé Que fueras tan fatal Falsa mujer Te has vendido Por un peso Que poco vale El amor De contrabando 10 sobre 10 Olvídate de mi amor Si crees que es una locura Ya no te voy a pedir Ya no te voy a pedir Le das ternura a mi vida Poco a poco Quiera Dios Que yo te vaya olvidando Es una pena Es una pena Que no me quieras Amándote Yo te veras Es una pena Es una pena Que no me quieras Amándote Yo te veras Mi corazón Por un fin feliz La tía Te enfermo Está por tu desfile Y tu falsía Es una pena Que no me quieras Amándote Yo te veras Es una pena Que no me quieras Amándote Yo te veras La solución Para su teléfono Celular o computadora Está ya en Carcelén JCE Celular móvil Profesionales Servicio técnico garantizado Venta de equipos De todas las marcas y modelos No lo piense más En Carcelén República Dominicana 7858 Y Francisco Máines Teléfono 098 65 67 64 8 JCE Celular móvil Es gran día En Carcelén Quito, Ecuador The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados En el norte En Carcelén Avenida Isidua Llor En el centro Calle Vargas CN13 112 Arenas Y cerramos el día de hoy El programa con broche de oro Y lógicamente Trayéndoles a Cecilio Alba Anita Lucía Proaño Continúa y cierra el programa Y esperando de que la pasen Muy pero muy bien Mañana tenemos un bonito Recuerdo para ustedes Felicidades 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 No puede ser no mi cariño Que nuestro amor se va extinguiendo Se acaba como amor fingido Como agua cae entre mis dedos A quien le contaré Mi angustia y mi dolor A quien si ya no estás conmigo A quien le contaré Mis penas si te vas A quien terminaré pidiendo Vamos ábreme las penas Si quieres tu probar cariño Y en cada gota de mi sangre tu verás Inmenso y inmenso amor por ti Y en cada gota de mi sangre tu verás Inmenso y inmenso amor por ti No puede ser no mi cariño No hay nadie que te dé estas pruebas A quien le contaré Mis penas si te vas A quien terminaré pidiendo Sobre el día Cada hora o minuto Yo siento que te amo Y te amo mucho más No hay distancia ni tiempo Que en vida es que te diga Te quiero, te quiero Que en vida es que te diga Te quiero, te quiero Te quiero, Ecuador Te quiero, Ecuador Amor, te amo de verdad Con el alma yo te adoro Te amo con sinceridad Te amo con sinceridad Más que a mi vida te amo Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie que te diga Que en vida que te diga Te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie que te diga Te quiero, te quiero Les dice adiós O diez sobre diez Las estrellas, los artistas Con la música del alma El sentimiento y orgullo nacional Luis Ernesto Terán Edwin Ernesto Terán El diez sobre diez se pasó